hola gente bienvenidos a un videíto más de StarSynthes en un videíto más para el canal en esta ocasión vamos con la presentación de la nave que tenemos a nuestro respaldo es una nave de la empresa Origin y su referencia es la 85X esta nave es una de las que más me gusta en lo personal pues el diseño me parece muy simpático gente esta nave me parece muy atractivo y pues vamos a ver que nos dice la leyenda antes de pasarla a ver el Origin 85X es una pequeña embarcación chata para dos personas que funciona como embarcación de distinta para la Jump 890 está incluido con la compra de la 890 dinero real ya sea descendiendo a la superficie del planeta o contemplándolo su sistema el 85X continúa la orgullosa tradición de Origin de llamar la atención combina la potencia de un barco de carreras con la fiabilidad de un barco de turismo las características sistema proveniente del sistema proveniente de MikroTek permite el acceso personalizado a los sistemas del 85X pero también permanece en contacto con la 890 Jun para asegurarse de que el piloto esté constantemente actualizado sobre el estado de su barco el 85X puede devolver el golpe cuando sea necesario gracias a su torreta inferior de tamaño 3 que puede contener un par de cañones de tamaño 1 así como otro par de cañones de tamaño 1 debajo de sus alas es decir podemos acoplarle este tipo de armas en aviónica y sistema nos aparece que tiene dos radares de tamaño 1 marca SNS R6 esos son de competencia tenemos un escáner tenemos dos enfriadores de tamaño 1 marca Frost esos son de competencia también tenemos una planta de energía de tamaño 1 perno de poder civil tenemos un generador de escudo tamaño 1 marca Targa de competencia y el autodestructor como siempre hace un daño de 2500 a un rango de 45 metros antes de explotar esto gente tenga mucho cuidado las dimensiones de la nave son 13.5 metros de longitud de largo tenemos 14 metros de ancho y una altura de 4 metros con un peso total de 19.834 kilogramos es para 1 a 2 personas gente pueden máximo montarse dos personas en esta nave no tiene espacio de carga una estiva de 250k USU y esto sería nos aparece que es de tamaño pequeño DSAIL la nave pues el rol único que cumple es de turismo gente si ustedes van a adquirir esta nave la pueden comprar en game yendo directamente a el planeta Hurston a la capital Lordville en el local New Deal que queda al lado de los elevadores de los hangares el precio es de 574.500 en este momento la podrían ir a comprar ahora si vamos a pasar a ver la nave a ver que tal es esta hermosura a mi me parece muy simpático el diseño gente la pintura ya saben que Origi escatima mucho en lo que es la elegancia y fíjense todas las torretas que tiene esto para defenderse lamentablemente no hace saltos muy largos pero pues para viajar a corto alcance es muy bien vean los stops que tiene en la parte de atrás parece un vehículo la nave es pequeña es muy bonita gente a mi me llama mucho la atención fíjense esos trenes de aterrizar esas ruedas deportivas con sus marcas ahí esta marca Origin parece unas llantas de Hot Wheels vamos a subirnos a la cabina tendremos un storage en la parte exterior que era el que nos mencionaba con una capacidad de 250k y OSCU tendríamos acá abrir las escaleras tendríamos la opción de abrir la claraboya y tenemos la opción de subirnos a la silla esta sería la nave gente fíjense el tamaño es pequeña tiene una cabezota toda amplia pero es muy simpática parece un insecto planita por debajo listo que tendríamos en la cabina tendríamos los botones creo que están por aquí esto sería para lo que es la puerta entonces tendríamos la botonera al otro lado tendríamos aquí el flare ready y el power on le vamos a dar flare ready y ahí ya se nos enciende todo tendríamos una pantalla en la parte derecha inferior física que podemos modificar y dos pantallas holográficas en la parte frontal que también podemos modificar estas pantallas dándole acá dándole acá al igual que acá estas son hologramas bueno esta parece ser que no la podemos modificar pero esta abajo sí muy seguramente sí esta no la podemos tocar gente solamente esta y esta tenemos al radar en la mitad y pues toda la información de altimetría y velocidad directamente en el holograma de la pantalla vamos a pedir permiso y la nave es súper rápida gente fíjense deja este la amarilla pues son motores de competencia listo no nos deja disparar no entiendo por qué nos aparece en cero la munición supondría que hay que desplegar las alas a ver no no pensaría que puede estar buggeado vamos a bajarnos y volvernos a meter uy creo que no tenemos el casco oh sí sí lo tenemos el interior es bien lujoso fíjense no 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 nos deja disparar gente y esas son torretas láser creo que están buggeadas lastimosamente qué triste pues eso es sí eso el Gracias. Hay que tener cuidado Porque es bien rápida esta nave Tiene mucha velocidad gente Tiene mucha velocidad Me asusta Y tiene mucha luz Fíjense eso Este hombre se baja con estilo Pues interesante Interesante nave gente Pues ahí se las dejo Esa es una de las naves Que yo recomiendo mucho Para los que les gusta moverse por ahí a cortas distancias Entonces no olviden Es la Origin 85X La consiguen en New Deal Y nada gente Pues hasta aquí llega el videito De esta navecita Muy corto Pero muy bello Contenido Que pues es una nave muy querida Por muchos gente No olviden que si les gustó Pueden apoyar el video Dándole un like Suscribiéndose Y compartiendo También no olviden activar la campanita De notificaciones Para que no se pierdan Ninguno de mis videos Les deseo una excelente tarde Feliz día Feliz noche De ustedes donde estén Muchas gracias Y hasta la próxima Chao chao